Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy martes 28 de febrero. La actual crisis fronteriza desató un nuevo problema, el aumento del trabajo infantil. La administración Biden dice que trabaja para combatirla. Y mientras se debaten los términos del acuerdo con la OMS para otorgarle autoridad centralizada en caso de pandemias, el bloque republicano da una fuerte voz de alarma. Virginia se opone a que el Partido Comunista de China compre tierras agrícolas. Los legisladores temen que puedan socavar la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde hoy, Canadá eliminará TikTok de los dispositivos del gobierno, una medida que busca evitar los riesgos en la privacidad y la seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.